Ortega Cano se ha dejado ver con una nueva apariencia tras su último paso por una conocida clínica. El torero se sometía a un injerto en las cejas tal y como ha confesado su mujer Ana María Aldón. Porque se ha puesto cejas. Se ha puesto cejas. Cejas, sí. Él llevaba tiempo queriendo hacerlo y lo ha hecho. Una imagen impactante ya que no solo parte de su frente sino sus dos ojos están completamente morados, como si le hubiesen pegado dos puñetazos al más puro estilo Will Smith. El maestro no ha querido pronunciarse sobre su relación con Ana María tras los rumores de divorcio. Sin embargo, la colaboradora ha querido desmentir la información. Paso de esos comentarios dañinos que nos llevan a ninguna parte, nada más que a hacer daño y no voy a prestar la más mínima atención. La crisis que el matrimonio ha tenido ya es parte del pasado y ahora se centran el uno en el otro y en mostrarse felices a cada paso que dan.